Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Nos encontramos en sede en la comisaría. Primero, un procedimiento policial positivo. Aquí en la zona ya nos va a ampliar el jefe de esta comisaría. Vamos a hablar primero con quien fue aprendido. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué fuiste aprendido? No, no me problema, no me problema. Mi copa estaba antes y yo había robado una moto, pero no era así. ¿No era así? ¿Y qué estabas haciendo con la moto? Yo estaba sentado, le estaba esperando a un amigo nomás. Y te sentaste sobre esta moto. ¿Esta moto de quién es? ¿Sabes de quién es? No, no veo miedo. ¿Y vos supuestamente no querías llevar? ¿Cómo? ¿Supuestamente no querías llevar? Ellos pensaron que vos querías llevar. No, no, yo llevaba la moto, sino si no hay pruebas, yo robé la moto. Hay tu pruebas. ¿Ya? ¿Tenés antecedentes? No, no, no hay... Yo tengo problemas, pero no... El tema de la moto no hay pruebas, yo me jugué en la moto para robar, no. Confecharon, no. Como yo tengo problemas, no me lo tengo agarrado, ¿sabes? ¿Problema de qué tenés? Y yo tengo tres trapeces en mi casa, no, no. Ah, ¿y vos saliste a pasear? Sí. ¿Y dónde te atraparon? ¿Lejos de tu casa? ¿Cómo? No tan lejos de tu casa, ¿dónde te atraparon? No, yo estoy, acá me agarraron, ahí cerca de la juicalía. ¿Y vos, dónde, dónde es tu casa? Santa María. ¿Y qué hacía afuera de tu casa? ¿Cómo? ¿Qué hacía afuera de tu casa? Si vos tenías que estar en tu casa. No, yo tomé como para encima. ¿Te fuiste a firmar nomás? Sí, yo estaba firmando cada tres meses. ¿Pero está lejos de la fiscalía del tribunal? ¿Te estabas yendo ya a tu casa? ¿Hm? ¿Te estabas yendo ya a tu casa? Sí. ¿Y qué hacía sentado sobre la moto ajena? No, yo no estaba sentado encima de la moto. ¿Eso me dijiste cuando empezamos la entrevista? Al lado, en la medera, yo estaba sentado. ¿Y a quién le esperabas? ¿Cómo? Yo lo escuché un poco bien. ¿A un amigo? Sí, a un amigo. ¿Con él qué pedís? ¿Qué pedís a la justicia? Sí, yo ya estaba ahí. Antes yo le iba a robar la moto a un muchacho y me agarraban a ese muchacho y me pegaron a mí. Al pedo me pegaron y yo tengo problemas en las piernas. Yo así era, se iba a robar, se podía correr tranquilamente. Pero no, ya podía correr, no había corrido yo. ¿Y tenés lesiones de que te pegaron? ¿Cómo? ¿Tenés lesiones de que te pegaron? Sí, tengo trabajo. ¿Te fuiste por el hospital? No, todavía no me fui en el hospital. Vamos a hablar con Hilario, el jefe de la comisaría. Bueno, él quería hablar justamente del aprendido. Él dice que no es, que ustedes solamente le atraparon porque pensaron que él iba a hurtar. Así es, esta persona fue realmente reducido por la persona víctima de la motocicleta, el propietario, ¿verdad? Y su compañero de trabajo, que son más o menos seis personas. Esto ocurrió acá en el barrio La Paz. Resulta que él es la primera vez, según manifestaciones de la gente que está frecuentando por ahí. Ya había hecho un hecho punible, similar a esto, pero ellos no denunciaron. Pero esta vez ya les visualizó, entonces ellos se escondieron en la oficina que tiene unas puertas de blindex y totalmente negros. No le vieron a la persona que le estaba vigilando, le estaba filmando inclusive. Entonces llamaron a 911, inmediatamente yo estaba en la patrullera cerca. Llegué junto a ellos y me entregaron, ¿verdad? Y ahí está la motocicleta. Así también, él fue sorprendido en Flarán, telecomisión de hecho... ¿Él quería llevar esta motocicleta de una noche? No, 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 ya estaba llevándolo. Solamente que la persona, el propietario y su compañero de trabajo esperaron que se subió él en la motocicleta, trató de arrancar y ahí le llegaron toditos. Entonces nosotros, yo me fui y al llegar en el lugar le solicité sus datos. Él no se acuerda de sus datos y después a través de la sala de radio pudimos nosotros verificar y tiene dos antecedentes, o sea que dos capturas, de órdenes de captura por hecho punible de hurto agravado ambos, uno en el 2020 y otro en el 2022. ¿Quién es este hombre? Exactamente, él es Rolando Antonio Flores Arrúa, 34 años de edad y domiciliado acá en el barrio Santa María de Encarnación. Muy hábil con las palabras, él dice que presume nomás, que le atrapaban nomás porque él tiene antecedentes. No, 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 es que tiene antecedentes, tiene órdenes de captura, dos órdenes de captura en el año 2020 vigente, ¿verdad? Y 22, ambos son de hecho grave, hurto agravado, así mismo. ¿Y él ahora tenía orden de prisión domiciliaria? Incluso eso no figura, eso no figura, eso él dijo nomás. A veces ahora yo estoy, usted vio, de que estaba yo firmando, firmando el documento que le voy a comunicar, uno es garantía número uno y el otro número tres. O sea, se hizo un procedimiento en forma, hay una denuncia también de las víctimas correspondientes, se hizo todo el proceso. Totalmente, 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 todo en orden y la gente aplaudieron el procedimiento porque son gente que deambulan por el barrio La Paz y tiene mucho miedo la gente. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Excelente, felicitaciones por el procedimiento y qué hábil esta persona que habló con nosotros y mira toda la historia que nos contó, obviamente para también zafar de la situación en la que está procesada actualmente, pero ya tenía dos órdenes de captura, imagínese los trabajadores también, cómo actuaron, esperaron, vieron, ya es conocida la persona cuando él se subió la moto e intentaba llevarla, lo redujeron y bueno, entregaron a la policía como debe ser y bueno, qué acto también valiente de parte de estas personas que decidieron hacer algo y no ver nomás lo que ocurría también muchas veces, ¿verdad? Es la información para todos los seguidores de Itapos Noticias. Muchas gracias.